Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a PQS, mi nombre es Edwin Escalante Ramos, soy el fundador de mi empresa propia, una escuela de emprendedores para personas justamente que quieren hacer negocios de exportación, importación, negocios locales, pero en el día de justamente negocios por internet. Bien, así que empezamos, de repente hay algunas preguntas por realizar. Bien, un poquito para entender la dinámica de este evento, de este podcast, justamente es estamos aquí todos porque estamos interesados, ya sea porque tenemos un negocio y de repente queremos que ese negocio también pueda vender por internet o pueda conseguir clientes por internet o también personas que sí están interesadas en el negocio de comercio electrónico e-commerce y quieren vender directamente productos a través de internet. Vamos a tocar tanto casos para los que queremos, tenemos un negocio físico, pero queremos utilizar internet como una herramienta adicional como para aquellos que queremos simplemente trabajar exclusivamente a través de internet. ¿Correcto? Entonces, tengo acá algunas preguntas, de hecho la primera que es la más obvia, me dicen cómo creo mi página web y un poquito vamos a empezar al respecto. Bien, Karelia Ramos me pregunta, ¿no? Justamente cómo creo mi web. Mira, Karelia, hay varias maneras en realidad para crear una página web. Te voy a explicar desde la más simple a la más complicada. Antes de nada, tú tienes que definir para qué la requieres. Si tú tienes una juguería, por ejemplo, tus clientes básicamente vienen a través de publicidad, volantes, a través de la gente que pasa por la calle y en ese caso, digamos, la página no es tan importante. O sea, es un elemento, pero no es la parte más vital para el tema de publicidad. En cambio, si tú estás interesada de repente en importar productos del exterior y venderlos en tu página web, en este caso, tu página tiene que ser mucho más compleja, mucho más elaborada y posiblemente tenga una plataforma de comercio electrónico, una plataforma para que tus clientes puedan pagar por internet. Seguramente con tarjeta de crédito. Entonces, vamos un poquito clasificando qué tipo de páginas podemos utilizar para diferentes necesidades. ¿Correcto? Para los que queremos una página inicial, de repente, para que la gente nos conozca, no directamente la gente va a comprar en la página, pero sí después pueden ir a nuestro local. En este caso, lo que recomendamos es utilizar plataformas gratuitas como Blogger. Blogger, si ustedes conocen, es un sistema de blog que le pertenece a Google. Es gratuito. Tú simplemente lo que tienes que hacer en este caso es comprar un dominio que cuesta $15.com o $110.pe. Y ese dominio, o sea, el nombre de tu empresa, lo vas a configurar con el servicio de Blogger y transformas este blog en una página web. Tengo muchos clientes que justamente utilizan el Blogger como primera opción para una página. La ventaja es que es gratuito. La segunda es que el Blogger, al trabajar o al pertenecer a Google, tiene buena capacidad para posicionarse. Como desventaja es que la página tampoco tiene un aspecto tan profesional como si te lo mandara a ser un diseñador, pero puede ser una primera alternativa como página inicial. Si tú ya quieres verte, presentarte mejor ante tus clientes, mejorar tu identidad corporativa, tu identidad visual, pero aún así todavía no quieres que tus clientes paguen por internet, simplemente quieren que te conozcan a través de tu página web, te recomiendo alternativas gratuitas y semi-gratuitas como Wix, es W-I-X.com o Webly, W-E-B-L-Y. Son las principales plataformas en las cuales tú entras, por ejemplo a Wix.com, les repito es W-I-X.com y tú eliges una plantilla. Aquí la ventaja, a diferencia de Blogger, es que las plantillas están determinadas por categorías, por restaurantes, salones de belleza, empresas de comercio, tiendas, pizzerías, lo que tú desees. Y ya tienes que de alguna manera diseñar desde el cero, como el caso de Blogger, sino en este caso ya eliges una plantilla. Simplemente pones tu logo, eliges los colores de tu negocio, se llama identidad visual e inmediatamente lanzas la página. La desventaja de la versión gratuita de Wix es de que sale con el dominio tu nombre de la empresa .wix.com, lo cual no es malo, pero sería interesante de que en realidad te aparezca tu dominio como acceso directo a tu página web. Entonces, en este caso, si quisieras que aparezca tu dominio, tendrías que hacer un upgrade, un aumento de categoría en Wix y el siguiente nivel cuesta aproximadamente 8 dólares al mes o 100 dólares al año. Y con eso te da la opción para que tu página Wix, que ya la elegiste, ya la diseñaste, pueda tener un dominio propio. Entonces, la gente que entra lo va a ver como una página elaborada por ti. Es actualmente la alternativa que más recomendamos para emprendedores que recién empiezan. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si digo, Edwin, yo quiero que mi negocio venda por internet? Quiero que la gente compre con tarjeta de crédito. En ese caso, también se puede utilizar Wix, wix.com, pero recomendaría en ese caso, de repente, otras alternativas que están especializadas en el comercio electrónico. Como en este caso, por ejemplo, el tema de Shopify, es S-H-O-P-I-F-Y, Shopify o Shopify, si le ponen de esa manera, Shopify.com. ¿Correcto? Shopify.com es una plataforma similar a Wix. El que es una plantilla, hay cientos de plantillas, pero tiene una ventaja de que está diseñada para comercio electrónico, para que tú puedas configurarlo con una tarjeta de crédito, con un servicio como Paypal, por ejemplo. Tiene opciones múltiples. Tú puedes elegir, por ejemplo, si viendes polos, puedes elegir que la gente elija las tallas, los colores. Puedes hacer opciones de descuento si compran al por mayor. Te da todas las alternativas que un cliente podría desear de una página de comercio electrónico. Al ser más completa, ya el costo es mayor. Estamos saliendo aproximadamente entre 15 y 30 dólares al mes, pero con la ventaja de que tienes toda la plataforma instalada. Inclusive, Shopify, otra vez repito, es S-H-O-P-I-F-Y, Shopify.com, permite que también se pueda configurar tu página con Facebook. Entonces, podrías enlazar tu página de tu fanpage para que también la gente pueda comprar, inclusive directamente, en la página de Facebook sin salir y pasar a tu página web. Como última alternativa, ya si quieres trabajar una página a nivel profesional, nosotros en mi empresa propia justamente trabajamos con este tipo de sistemas. Ya se trabajan con programas, se llaman sistemas de contenido o en inglés CMS, es Content Management System, que son plataformas gratuitas, pero que requieren un programador para que modifique, cree, transforme tu página web de comercio electrónico. Y en este caso, las plataformas más conocidas en el mercado son WordPress, el letreo es B-O-O-R-D, de palabra WordPress, de prensa, WordPress.org. Y también están, en menor medida, Joomla, que es J-O-O-M-L-A, Joomla y Drupal, D-R-U-P-A-L. Son las tres plataformas más utilizadas para hacer páginas a nivel profesional. Son gratuitas, son de software libre, de código libre, pero requieren un programador, un especialista web justamente para que lo pueda desarrollar. Y usualmente el costo de esa programación está en el mercado desde los 2.500 soles hasta los 6.000 soles o más inclusive, dependiendo de lo que tú quieras. De esas plataformas, la que nosotros utilizamos y recomendamos es WordPress, WordPress.org. Y dentro de WordPress se tiene que instalar un plugin, que es como un módulo de comercio electrónico que se le conoce como WhoCommerce. Es B-O-O-O-Commerce. C-O-M-M-E-R-C. WhoCommerce. Entonces, actualmente, si quieres, vamos recapitulando, si quieres una página sencilla, para que tú que te conozcas puedes utilizar Blogger, que es gratuito, pero tienes que comprar tu dominio, que cuesta $15.com o $110.pe, o plataformas ya un poco más profesionales como Wix o como Webly, pero igual básicamente para que antes te conozca y después va a tu local a comprar. Si quieres que la gente compre en tu página web, con tarjeta de crédito, con PayPal, puedes utilizar el tema de Shopify, como te había acabo de comentar. Y si quieres, ya páginas mucho más avanzadas, profesionales, plataformas CMS, como WordPress, Drupal, Joomla. Y otra vez, la que yo recomiendo es WordPress, con el plugin WhoCommerce. Es el más recomendado actualmente para una página de comercio electrónico. Bien. Ok. Tenemos varias preguntas acá. Por ejemplo, Carlos Guzmán nos pregunta, ¿cómo debo disponer de mi propio dominio? Muy buena pregunta, Carlos. Justamente, lo comenté hace un momento, pero lo voy a detallar un poco más. El dominio, para los que no saben, es justamente el nombre que aparece arriba en el buscador. En nuestro caso es www.miempresapropia.com o me.com, me.p, perdón. Y ese dominio puedes comprarlo de dos maneras. Si es .com, o sea, los genéricos, .com, .net, .net, .org, se pueden comprar en infinidad de páginas, tanto en el extranjero como locales. Mi recomendación siempre es comprar alguna página en el exterior por una razón. Al hacer la compra, tú puedes pagar con una tarjeta de crédito o débito. Y como es una empresa en el exterior, en Estados Unidos usualmente, se queda registrado tu nombre. Usualmente, a veces pasa cuando tú compras un dominio en Perú, en una empresa que vende hosting, y que venden dominios, a veces existe la mala práctica de que la empresa de hosting lo compra a su nombre y no al tuyo. Y si después más adelante hay una disputa, un problema o lo que fuera, el dominio le pertenece a ellos, cuando en realidad el dominio debería pertenecer a ti. Por tanto, yo recomiendo siempre comprar páginas extranjeras. ¿Cuáles recomiendo? Usualmente la principal es GoDaddy, que es la más grande. Es Go, de ir en inglés, G-O, y Daddy, de papá, es D-A-D-D-Y, GoDaddy.com. Personalmente pienso que es la mejor página para comprar dominios.com. Más o menos cuesta 15 dólares, al cambio son como 45, 50 soles. Lo que vas a pagar es un pago que lo pagas anualmente. La ventaja de GoDaddy es que cuando tú configuras con Wix, con Webley, con Shopify y con otras plataformas, todo el mundo trabaja con GoDaddy. Así que los manuales de configuración están disponibles y son fáciles. Nosotros, por ejemplo, en mi empresa propia damos ese servicio justamente de asesoría en el tema de página web. Y para nosotros es muy simple configurar Wix, Webley, cualquier plataforma, si es que el dominio ha sido comprado en GoDaddy. Otras páginas que también recomiendo son Domain.com en inglés, se letrea D-O-M-A-I-N.com, dominio en inglés, Domain, si quieren describirlo de esa manera. Y O-My-Domain, que es mi dominio en inglés, ¿no? My, M-Y-D-O-M-A-I-N. Son las tres que recomendamos para comprar un dominio. Recuerden que está entre 10 y 15 dólares y es un pago que se hace anual. Tienen que renovarlo todos los años. Se paga con tarjeta de crédito, pero, por ejemplo, en el caso de GoDaddy, también puedes pagar con una tarjeta de débito. Ahora, ¿qué pasaría si tienes un nombre que te encanta? Por ejemplo, Dulces Peruanos y quieres vender y ya está como .com. Entonces, la otra alternativa es comprar el dominio como .p. En este caso, hay un montón de empresas que hacen la reventa, pero la empresa o la entidad que tiene la exclusividad o la venta directa es la Red Científica Peruana, que en este caso, su página es .punto.pe. P-U-N-T-O, punto, punto el dot y punto pe. Y la Red Científica Peruana te vende dominios .pe, .com, .pe. Aunque yo recomiendo personalmente que elijamos .pe, nada más. Y el costo es de 110 soles al año. Es un poco más caro que los .com. Y tú, al final, puedes elegir la que más te guste. Puede ser .com, .pe. Una pregunta que siempre me hacen mis alumnos, mis clientes, emprendedores es, Edwin, ¿cuál es la mejor alternativa? .com, .pe. La respuesta es, cualquiera es válida. Si vamos a exportar e importar, sería recomendable que sea .com, porque vamos a hablar con gente de otras partes del mundo. Pero si es para negocios locales, puede ser .com o .pe. Ninguna de ellas tiene más ventajas en cuanto a posicionamiento o a más visitas. Es básicamente un tema estético. El tema de posicionamiento, el tema de que tu página aparezca en los primeros lugares, lo vamos a ver más adelante en este video chat. Pero, mientras tanto, pueden elegir la que ustedes deseen. ¿Correcto? A ver, vamos con más preguntas por acá. Un poquito para entrar en el mundo de las páginas web. Son tres herramientas las que ustedes necesitan para crear una página. Una es la compra del dominio, justamente de lo que hemos hablado. La segunda es el tema del hosting o la zona de hospedaje. Es un servidor de hospedaje. Y lo tercero es la página misma. ¿Correcto? El dominio, como habíamos comentado, cuesta de 10 a 15 dólares al año si es .com y 110 soles si es .pe. El segundo tema en una página es el hosting. El hosting es un espacio que te alquila un servidor, puede ser en Estados Unidos o en el Perú, para que tú coloques tu página web. Ese hosting o hospedaje, aparte de almacenar tu página web, también sirve para que tú puedas poner tus correos electrónicos. Los hosting, dependiendo del tipo de espacio que requieras o las herramientas que usted utilizar, más o menos están entre 50 y 100 dólares al año. ¿Correcto? Entonces, tienes una inversión por el lado del dominio y otra inversión por el lado del hosting. Y la tercera inversión es contratar a una persona que justamente te haga la página web. Y como les digo, están entre 2.500 soles y 6.000 soles, dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar. Las plataformas que les expliqué hace un momento, como Webley, como Shopify, como Wix, como Blogger, son plataformas que ellos mismos te proporcionan el servicio de hosting. Por tanto, en ese caso, lo único que tendrías que pagar es el dominio. El hosting ya no lo pagas. En todo caso, pagas el servicio que te cobra Wix o que te cobra Shopify. Ya está incluido el hosting. Y el diseño tampoco lo pagas porque recuerda que en estas plataformas tú mismo eres el que decide, ¿cómo se llama? Decide diseñar la página. Elige la plantilla que más le gusta y la configura. ¿Correcto? Entonces, un poquito para entrar en temas. Ok. Otra vez, un poquito, me pregunta, por ejemplo, Esao Rivera. Me dice, ¿cómo podría crear mi propio hosting y qué se requiere? Otra vez, Esu. El hosting solo es necesario cuando vas a mandar o hacer la página web en plataformas como WordPress, Joomla o Drupal. Tú no puedes crear un propio hosting porque tendrías que tener para esto una computadora, un servidor, las 24 horas del día. El costo sería altísimo por comprar en la computadora, tendrías que tener conocimientos de base de datos, de Cpanel. Lo que tienes que hacer en este caso es alquilar un espacio de hosting en otras empresas, que hay cientos en realidad. Te recomiendo algunas. Nosotros trabajamos con Bluehost. Es en azul, Blue, azul, host. El hosting azul, B-L-U-E-H-O-S-T, Bluehost.com. Te vende paquetes de 50 horas hasta 100 dólares al año. Otra plataforma que vende hosting o que alquila hosting es HostMonster, host de hospedaje, monster de monstruo, hostmonster.com. Y la tercera que recomendamos es Green Geeks. Green de verde geeks, de la palabra G-E-K-S, GreenGeeks.com. Son las tres que recomendamos usualmente para que tú puedas alquilar un espacio, un hosting. Y como te he repetido, los costos están entre 50 y 100 dólares. Ok. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, otra vez se suma, me pregunta, ¿no? Después de comprar el dominio, ¿qué procedimiento tendría que hacer para proceder con la creación de la página web? Si nos puede abrir algunos de los pasos. Entonces, otra vez, ¿no? Compramos el dominio. Después que compramos el dominio, tenemos que decidir si vamos a hacer una página con un programador, con los sistemas llamados CMS, como WordPress, Purple y Joomla, que son los mejores, pero los más caros también. Ahí sí requieres comprar un hosting. Pero si vas a hacer la página con páginas como Wix, como Webly, que tiene ya plantillas predeterminadas, ya no pagas el hosting porque lo que vas a hacer es pagar el servicio a ellos por el alquiler de una página web y el hosting ya está incluido. O sea, se trabaja dentro del hosting de ellos. Entonces, tienes que decir primero si vas a ir por Wix, por Shopify, por Webly o si tú vas a hacer tu propia página web. Y con eso decides si no o no comprar un hosting para tu página. Bien. Ok. A ver, vamos un poquito más acá. Aquí Ángelo y Cochea me preguntan, Edwin, si compramos el dominio y también compramos el hosting y quiero trabajarlo con WordPress, que es la plataforma donde puedo encontrar tutoriales, donde puedo aprender un poco más. Mira, Ángelo, aquí hay que ser un poco práctico en realidad. Nosotros aquí estamos en PQS justamente porque es una comunidad de emprendedores. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es una persona que tiene una visión, tiene un sueño. Tú quieres de repente vender flores o vender regalos a través de Internet o de repente quieres dar un servicio de catering o de repente quieres importar mercadería y vender productos tecnológicos a través de tu página web. Tu visión, tu misión, tus objetivos están enfocados básicamente en cómo conseguir satisfacer a tus clientes. Entonces, parte de todo ese proceso incluye la página web, pero debe ser una parte nada más porque tu mayor cantidad de tiempo lo debes destinar justamente al tema de conocer a tus clientes. Entonces, si tú decides hacer una página en WordPress, tienes que entender que va a requerir bastante tiempo y de repente, de repente podrías descuidar el tema de tu negocio principal o tu core business que justamente es conocer a tus clientes y saber qué cosa quieren para ofrecerles un producto adecuado. Pero igual, si tienes el tiempo, tienes la curiosidad o tienes la pasión, aquí hay algunas recomendaciones. Los sistemas de WordPress son sistemas de código abierto, código libre. ¿Cómo se trabaja paso a paso? Tienes que entrar a la página que es wordpress.org no .com por si acaso es wordpress w-o-r-d-press.org y ahí lo que hacen ustedes es descargan justamente la plantilla de WordPress no pesan más de 6 o 7 megas una vez que ustedes la descargan ya para eso ustedes han comprado un hosting y entran al hosting es un herramienta llamada cPanel y ahí ustedes instalan los archivos de WordPress digamos, lo suben como también compraron un dominio el dominio está atado al hosting y después de unas cuantas configuraciones WordPress te da las instrucciones puedes levantar la página esa página que tú vas a levantar o que va a estar pública para tus clientes es una página en blanco es una página simple que tiene un título tiene unos cuantos pedazos pero al final es una página en blanco es como que te compraste un chasis de un carro ya lo tienes y ahora lo que queda justamente es ponerle los muebles ponerle el motor pintarlo hacerle la decoración todo lo demás entonces en YouTube por ejemplo hay una infinidad de manuales de WordPress hay varios PDFs de cómo instalar WordPress de cómo configurar inclusive WordPress tiene su sección de ayuda que te explica todos los temas paso a paso pero esto ya es a nivel de programador así que tampoco es que cualquier persona lo puede trabajar tener mucha paciencia en todo caso pero igual te explico algunas cosas que siguen una vez que tú instalas el sistema en WordPress WordPress así como otros sistemas de CMS se componen de dos partes los archivos que forman la página web o sea las imágenes las fotos el texto todo el contenido de tu producto que se almacena en tu en el hosting pero WordPress trabaja también con una base de datos que está bajo el sistema de MySQL esa base de datos se tiene cuando tú creas cuando tú compras el hosting instalas el WordPress y tienes que crear una base de datos ¿qué es la base de datos? es una colección de tablas donde se va a imponer toda la información de tu página web contraseñas password cada producto que tú publicas en tu página está en una tabla donde está la productos cada artículo que tú publicas cada imagen está en una sección la base de datos ordena esa información y justamente permite al WordPress poder trabajar y poder digamos cuando uno hace clic a determinado producto o servicio jala la información correspondiente a ese producto entonces hay que configurar la base de datos en el hosting hay que instalar el WordPress que es la acumulación de archivos y una vez que hacemos eso de ahí el mismo WordPress nos permite elegir plantillas entramos un poquito voy a ser un poco técnico pero si quieres te lo digo WordPress entras a tu página le pones slash web admin entras al panel de control y en el panel de control tú puedes elegir plantillas hay muchas que son gratuitas hay otras que son pagadas las gratuitas son relativamente simples las pagadas cuestan entre 50 y 60 dólares yo a veces recomiendo mi amigo de que compres una plantilla ¿por qué? porque no tiene sentido realmente si tú de repente vas a poner una pizzería con la opción de delivery para que la gente pueda hacer la reserva entonces compres una plantilla justamente para pizzería porque el hecho de que tú lo desarrolles te va a demorar semanas sobre todo si eres nuevo semanas imaginemos que tú ganas 3 mil o 2 mil soles en otro lugar es tu costo oportunidad en la página web cuando con 50 dólares que somos hablando de 150 soles 175 soles ya simplemente tienes la página mi recomendación es comprar una plantilla instalarla en el wordpress y obviamente esa plantilla hay que modificarla tienes que ponerle tu logo los colores de tu empresa tus productos se cambia el español entre otras cosas más ¿no? hay ciertos elementos de programación que tenemos que tener en cuenta ahí por ejemplo si tú quieres ponerle un carrito de compras en wordpress se le llaman plugins o plugins en español los plugins son añadidos a tu página web un plugin justamente es el carrito de compra otro plugin puede ser un boletín electrónico otro plugin puede ser un intranet otro plugin puede ser por ejemplo un sistema de chat esos plugins también se pueden instalar la mayoría son gratuitos pero siempre requieren un poquito de código entonces va a requerir que autoconocas un poquito de html de código php que a veces no necesariamente todos lo sabemos entonces evalúa evalúa si es que te conviene a ti mismo hacer tu página en wordpress mi recomendación en todo caso es si lo haces en wordpress que cierta parte lo trabajes un programador cierta parte lo trabajes tú para que después lo puedas administrar pero si lo haces al 100% posiblemente demores varios meses y realmente el costo de tu oportunidad tu costo de tiempo de repente no justifica cuando tu negocio no es hacer página porque tu negocio es abrir una empresa de venta por internet bien a ver vamos a seguir con las preguntas por aquí por aquí Ana Rosana nos pregunta si no comprar si no comprar el dominio aún podría publicar una página web creada en Wix si Ana por supuesto que si Wix te da Wix actualmente en el mercado de internet está la modalidad se llama freemium que es el freemium free gratuito premium freemium que es eso también lo ha visto seguramente en aplicaciones para celulares sobre todo para juegos empiezas con una opción gratuita y cuando quieres más cosas empiezas a pagar para otros servicios Wix Webley Shopify todas esas herramientas que les he explicado son sistemas freemium que significa eso de que tú vas a instalar Wix que es gratis lo puedes publicar puedes mandarlo a tus clientes la desventaja es que va a aparecer el nombre de tu empresa .wix.com lo cual no es malo obviamente lo puedes mandar en tu página de Facebook lo puedes poner tus tarjetas de presentación tus clientes igual van a ver la página web y puede ser válido puede ser funcional los primeros meses de repente primer año pero a la larga mi querida Ana tú vas a querer que tu página tenga el dominio arriba de manera exclusiva y que la palabra Wix se desaparezca de tu página web entonces y posiblemente también aumente tus ventas así que es muy probable que al final te convenzas y te pases a la suscripción mensual que va desde los 8 dólares o 100 dólares al año pero si efectivamente puedes empezar con una página Wix a costo cero la idea pienso yo como emprendedor es hay una metodología llamada Lean Startup de repente la han escuchado en otros videocast de PQS la idea de un emprendedor no es lanzar un portal gigante de inicio la idea principal o el objetivo principal de un emprendedor es el primer año conocer a su cliente testear el producto ver si realmente la gente quiere comprar las flores si quiere comprar los peluches por internet si quiere comprar comida por internet ver si la comida le gusta si las flores les agradan y si mi primera si mi primer objetivo es ver si mis clientes les gusta entonces de repente no conviene hacer una página gigante simplemente una página en Facebook o una página de Wix gratuita probar mi hipótesis de que los productos son buenos y si no son buenos mejorarlos y una vez que encuentre producto o servicio que satisfaga a mis clientes recién ahí recomendaría crecer esa es la metodología de Lean Startup aprende rápido equivócate rápido equivócate barato prueba tu hipótesis de que si tu producto o servicio le conviene a tus clientes y ahí recién puedes ya invertir ahora si tienes los recursos desde el inicio puedes ser una página muy buena en Wordpress o en Drupal o en Joomla pero yo soy de la idea de que siempre hay que avanzar paso a paso pero eso ya depende de cada uno de ustedes ok que pregunta tan tan simpática Chris Vélez nos pregunta Edwin buenos días ¿cómo puedo posicionar mi página web o plataforma virtual en los motores de búsqueda de Google? bien Chris esa pregunta es muy simpática y es muy linda en realidad nosotros en mi empresa propia un poco para contar nuestra experiencia damos cursos para emprendedores damos cursos de páginas web damos clases particulares en el tema de Wix de Webley de Wordpress de Joomla todo eso de ahí y el 80% de nuestros clientes o 70% llegan exclusivamente a través de nuestra página web el otro restante llega por recomendación de antiguos clientes no usamos radio no usamos televisión no usamos periódicos no usamos otro medio exclusivamente trabajamos en el tema de internet como hicimos que nuestra página pasara de de cimitas al mes actualmente a 50 mil como pasamos para que justamente todos nuestros clientes son más o menos como 100 clientes que tenemos cada mes nos encuentren por internet a través de una metodología llamada SEO o SEO Chris repito es SEO o SEO en español se le llama posicionamiento en Google en inglés es search de buscar engine del motor y optimization de búsqueda o sea la técnica es de cómo buscar que el buscador de Google el motor de Google te pueda posicionar lo más arriba posible si ustedes por ejemplo entran a Google y ponen cursos negocios cursos de exportación cursos de importación nuestra página aparece arriba no porque le estemos pagando por si acaso Google es Google AdWords después lo vamos a explicar sino porque Google considera a la página interesante para las personas que están buscando justamente temas de emprendimiento cómo hacemos SEO cómo se trabaja esto bien te lo explico de manera sencilla vamos a suponer de que tú estás interesada en poner un negocio de venta de una agencia de viajes y te has especializado en paquetes turísticos de la zona sur Arequipa Cusco Puno entre otras zonas creas una página web pones tus paquetes ¿no es cierto? viajes a Cusco paquetes para para Arequipa para para Puno y qué tienes que hacer adicionalmente Google le gusta de que o hace que tu página aparezca primero cuando sigue las siguientes técnicas pues acaso Google nunca lo dice es una es una es una toda la comunidad que trabajamos en el tema de posicionamiento hemos deducido más o menos cuáles son los criterios que Google utiliza para para posicionarnos pero siempre es un secreto el algoritmo que utiliza Google para ponernos arriba pero más o menos funciona de esta manera si tú a tu página de agencia de viajes publicas un artículo un post o un producto cada semana y aparte del producto también de repente pones un artículo ¿no? ¿por qué viajar a Cusco? ¿qué cosas puedes encontrar en Arequipa? de buena manera hacer tu página como un blog poner noticias informaciones novedades recomendaciones tips experiencias automáticamente toda esta información Google la va a encontrar ¿cómo la encuentra? la puede encontrar de manera fortuita pero si quieres acelerar el proceso tienes que entrar a una página de Google que se llama Google Webmasters Webmaster es WEP de Web Master de Maestro Webmasters pones Google Webmasters entras es gratis y lo que haces ahí es le avisas a Google de que tu página ya existe le pasas la dirección para que Google pueda revisar tu página todos los días entonces te matriculas en un Google Webmaster que es gratis y publicas semanalmente si podrías hacerlo diario sería genial pero siempre aquí la clave es publicar cosas de interés para la gente si tus públicos son viajeros le interesarán tips digamos de qué cosas poder encontrar en Cusco de repente artículos de advertencia qué cosas no deberías hacer que te podría pasar digamos temas de seguridad novedades nuevos restaurantes nuevos sitios para explorar casos de experiencias de viajeros que han venido contigo cosas que la gente le puede interesar leer y ahí está la clave ¿por qué? porque una vez que tu página existe Google la va a publicar la va a publicar de manera aleatoria en la web cuando la gente busque de repente viajes a Cusco no tu página sino el artículo que habla sobre el Cusco va a aparecer y si el artículo es bueno la gente se va a quedar varios segundos o minutos o inclusive decenas de minutos cuanto más tiempo la gente se quede leyendo tu artículo cuanto más gente después del artículo vaya a otras partes de tu página web Google va a considerar que esa página esté interesante en relación a qué a la palabra viaje a Cusco eso es muy importante porque Google trabaja en base a palabras claves entonces Google se dio cuenta de que ese artículo es el artículo que la gente más se queda leyendo es el artículo que la gente más se queda paseando en la página web cuando alguien pone la palabra viaje a Cusco entonces de esa manera no no posiciona tu página sino lo que posiciona es el artículo o post de tu página que habla con referencia a Cusco entonces cuanto más publicaciones tengas en tu página semanalmente diariamente todos los días si puedes pero sobre todo de calidad que la gente realmente le va a servir eso a la larga va a hacer que la gente se quede más tiempo en esa página y Google lo va a considerar como una página importante y poco a poco cuando tú busques viajes para Cusco experiencias en Cusco tips para Cusco zonas arqueológicas en Arequipa lo que tú fuera los artículos de tu página van a aparecer en los primeros lugares y obviamente con eso la gente al final va a entrar a tu página y ver los productos que tú ofreces el posicionamiento hay mucha gente que te puede decir de que hay técnicas adicionales pero a la larga se trata básicamente de buen contenido buen contenido que a la gente le guste que a tu cliente les interese y eso Google lo va a valorar y por eso te va a posicionar y te va a poner más arriba otra herramienta o otra técnica que también Google utiliza para determinar si una página es importante o no para determinados temas es que páginas más importantes van de un enlace a tu página web ¿qué páginas son más importantes que la nuestra? Facebook YouTube Twitter Pinterest Instagram las redes sociales entonces es importante de que tú implementes todas las redes sociales que consideres importantes obviamente para tu negocio no todas te van a servir y pongas artículos posts promociones todo lo que te ofreces pero siempre vinculándolo ¿a dónde? a tu página web entonces Google va a considerar eso como que páginas más importantes más grandes que nosotros están enviando recomendaciones a nuestra página y de esa manera también aumenta el posicionamiento el tema del SEO por si acaso es un tema de mediano y largo plazo si empezamos ahora que estamos en abril posiblemente encontremos resultados después de tres o seis meses así que en ese tiempo tampoco podríamos estar esperando a que vienen los clientes y en ese caso mi recomendación es que mientras hago el SEO que es muy importante nosotros tenemos SEO los primeros meses también invertamos en publicidad ya sea con Google AdWords o con Facebook Publicidad que seguramente lo vamos a dar en algunos momentos hay que invertir en publicidad para que la página sea vista mientras trabajamos el tema de SEO para que después en el futuro ya sea la página misma la que nos genere clientes y tengamos que pagar ya otro servicio de publicidad por internet ok lo conversamos en un momento pero vamos un poquito con algunas preguntas por acá voy a tratar de bajar eso de acá ¿cómo puedo bajar aquí? un segundo por favor vamos a así de cierto me voy para abajo de repente ok bien vamos a buscar algunas preguntas que también puedan ser interesantes bueno ya justamente en relación a la pregunta de Chris que me hizo hace un momento de de cómo posicionar mi página web que es el SEO les decía de que es recomendable que ustedes al inicio inviertan en publicidad una página web no la ven como un negocio a costo cero una página web es una tienda virtual y así como si ustedes hubieran una tienda física ustedes van a hacer la decoración del local ustedes van a repartir volantes van a hacer publicidad para que la gente venga tienen que pasar de la misma manera con una página web de nada sirve tener una página web si no está bien diseñada y si no invertimos en publicidad otra vez si no invertimos en publicidad eso es muy importante porque la gente piensa que simplemente colgar una página web es la solución y los clientes llegan eso es mentira tenemos diseños en este negocio nosotros en MEP.PE en mi empresa propia y no hemos tenido clientes que les haya ido bien si es que no han invertido en publicidad otra vez nosotros siempre capacitamos ustedes también si desean pueden pedir información nuestra página es www.mep.pe también les doy mi correo por si acaso es info.informacion arroba mep.pe también para cualquier pregunta que quieran hacernos y teléfono es el 434 3517 el tema aquí es de que mientras los capacitamos o mientras ustedes aprenden al tema del SEO o sea hacer que su página sea sea puesta en los mejores rankings más altos en el tema de Google también es necesario que ustedes entiendan de que van a invertir en publicidad y hay varias alternativas para invertir en publicidad entonces primero es la página web que ya lo hemos conversado y lo segundo es justamente el tema de de que mi página sea vista uno es SEO que es gratis pero demora y el otro es el tema de publicidad pagada ¿qué alternativas tenemos en el tema de publicidad pagada? mi primera recomendación sería utilizar la publicidad de Facebook si ustedes entran a Facebook crean un fanpage va a aparecer seguramente de manera espontánea que Facebook te pide si quieres promocionar tu publicación o quieres promocionar tu fanpage Facebook tiene un servicio justamente llamado publicidad en Facebook en el cual tú puedes poner un aviso de hecho tú has visto varios avisos que aparecen en Facebook que aparecen en la parte del costado o también en el muro de empresas de bancos de telefónica de otras entidades telefonía y la idea aquí es justamente de que tú de repente te animes a poner una publicidad para tu negocio entonces ¿cómo funciona? entras en el sistema de opciones de Facebook la opción de publicidad en Facebook creación de anuncios cuando tú creas un anuncio lo primero que tienes que determinar en Facebook es quién va a ser tu público objetivo quiénes van a ser tus clientes entonces imaginemos que en este caso yo vendo productos electrónicos case celulares de gama alta y me he dado cuenta y me he dado cuenta que mi público mayoritariamente van a ser hombres entre 30 y 40 años entonces lo que hago cuando creo una campaña de publicidad en Facebook es justamente determino las características de mi mercado objetivo hombres mayoritariamente entre 30 y 40 años que ven en la ciudad de Lima por ejemplo esas características las pongo en Facebook ¿para qué? para que solamente mi publicidad sea vista por ese mercado cuanto más segmentado cuanto más específico mucho mejor porque justamente estás poniendo publicidad a la gente que te va posiblemente a comprar una vez que haces eso el segundo paso es de que tienes que poner una imagen justamente que acompañará tu publicidad la imagen tienes que tener mucho cuidado no puede tener mucho texto tiene que ser bastante atractiva trabaja mucho el tema de tu línea visual o sea si tú tienes un logo trata de poner el logo en esa imagen mira las otras publicidades que ponen en Facebook y tiene que ser una cosa que llame la atención junto a la imagen tú puedes poner un texto no es de más de unos 50 o 60 caracteres y a veces cometemos el error de que ese texto es muy aburrido o no llama a la acción por ejemplo yo vendo celulares o vendo cobertores case para hombres de negocios una forma no correcta sería vendemos celulares y cobertores para iPhones visitanos aquí es muy simple de repente podríamos poner nos acaban de llegar los últimos modelos de cobertores para iPhone tenemos un descuento de 10% hasta este viernes y le ponemos la fecha viernes 8 de abril entonces compra ahorita entonces tiene que ser una frase que justamente te lleve a la acción te lleve a que la gente le haga clic entonces hay varios tips que inclusive nosotros en los cursos que tenemos si ustedes están interesados pueden visitar la página web www.mep m de mamá el enano p de perro mep punto p y nosotros lo que hacemos justamente ahí es les enseñamos cómo hacer de una manera óptima el tema de publicidad una vez que lanzas la publicidad facebook te cobra por clic si bien la publicidad puede aparecer a cientos o a miles de personas solamente te cobra cada vez que alguien le hace clic ¿cuánto te cobra? es la pregunta que muchos seguramente me quieren hacer te cobra entre 0.05 centimos de dólar a 0.10 aproximadamente por cada clic en soles estaríamos hablando entre 15 centimos a unos 35 o 40 centimos por clic ¿de qué depende? de que me cobren más o me cobren menos depende de la cantidad de veces que le hacen clic ¿qué sucede? tú imaginas facebook como si fuera una tienda en donde tu publicidad está colgada junto con la publicidad de otras empresas como coca cola de repente como microsoft entonces como facebook gana por cada clic y no por cada vez que ponen la publicidad ellos nos dicen si yo pongo una publicidad de una empresa conocida la gente le va a hacer más clics por tanto gano más plata pero como tu producto no es muy conocido yo pongo la publicidad pero poca gente hace clic y por tanto yo facebook gano menos para que me compense te voy a cobrar un poco más ese es su costo de oportunidad entonces el truco que trabajamos nosotros en mi empresa propia es buscar la manera creativa tanto de la imagen del target del objetivo de las palabras claves para que la publicidad sea lo suficientemente atractiva para que más gente le haga clic y por tanto el costo por publicidad sea mucho menor nosotros por ejemplo manejamos usualmente ratios inclusive de .05 céntimos de dólar que es bastante económico en comparación con otras con otras campañas de publicidad facebook publicidad es una alternativa usualmente si mis clientes son personas pero qué pasaría por ejemplo si yo quiero vender a empresas imaginemos que que ana tiene un negocio de venta de vamos a poner equipos de aire acondicionado entonces si lo pongo en facebook yo no sé quién comprar el condicionado serán empresas pero no sé si las empresas tendrán a dueños que son hombres o mujeres no sé qué edad tienen me es difícil hacer una segmentación por edades por género cuando mis clientes son empresas entonces en ese caso lo que conviene es utilizar la otra alternativa que se llama google adwords ad de publicidad es ad y words de palabra google adwords entran a google adwords crean una cuenta tienen que para esto poner una tarjeta de crédito que es justamente con la cual ustedes le van a cobrar por la publicidad y la diferencia con facebook publicidad es que en google adwords igual creas una campaña creas una ciudad por ejemplo puede ser lima o puede ser todo el país pones el aviso el texto que va a aparecer en la publicidad ustedes seguramente cuando han entrado una vez a google han visto publicidad de arriba o publicidad del costado es google adwords pero la diferencia está en las palabras claves que son las palabras claves si yo vendo aire acondicionado me interesa de que si alguien de repente en internet por ejemplo un potencia cliente busca proveedores de aire acondicionados en Lima me interesaría que mi publicidad aparezca pues si de repente un chico de 18 años está viendo googleando y pone clásico google alianza no me interesa que la publicidad le aparezca a él porque posiblemente no sea mi cliente entonces lo que hace google es que te dice Edwin tú puedes poner 20, 30 palabras o frases claves que tus potenciales clientes estén utilizando en google para encontrarte a ti entonces si yo vendo aire acondicionado cuáles serían esas palabras claves podrían ser proveedor de aire acondicionado en Lima proveedores de aire acondicionado proveedores de equipos refrigerantes empresas de ventiladores todas las palabras que un potencial cliente esté buscando en internet cuando esté tratando de buscar un producto que yo ofrezco ya tiene que ver mucho el tema de tu conocimiento del cliente de la imaginación de prueba y error de poner una lista de palabras claves y solamente cuando la gente pone esas palabras claves en google tu publicidad aparece lo cual es genial porque solamente aparece la publicidad para tus potenciales clientes y otra vez google al igual que facebook tiene la opción para que tú puedas pagar solamente cuando alguien te hace clic si alguien ve la publicidad pero no le hace clic lo pagas si hace clic tú pagas y automáticamente lo redirige a dónde lo redirige a tu página web y aquí hay otro tip otro consejo que siempre damos a nuestros alumnos emprendedores cuando vaya a tu página no lo mandes a la página principal si tu publicidad es de aire acondicionados manda la publicidad de google que mande directamente no a la página principal sino a la página o a la subpágina donde justamente está el producto que tú vendes aire acondicionado o inclusive que mande a un formulario para que el cliente llene y tú después le puedas enviar una cotización si tú lo mandas a la página principal va a estar buscando información y se va a perder en la página web voy a preguntar cuánto tiempo nos queda tenemos 5 minutos bien, un poquito para resumir para que todos ustedes puedan entender antes que nada me gustaría darles un pequeño regalo ustedes están interesados seguramente en hacer una página en Wix una página en Webley cómo usar Paypal cómo usar Blogger bueno, hay infinidad de herramientas que van a utilizar ustedes para una página web justamente el día de hoy gracias a PQS por invitarnos estamos regalando a todos ustedes más de 10 herramientas gratuitas 10 manuales que hemos elaborado nosotros justamente para que ustedes puedan trabajar su página web para eso tienen que entrar a la página de nosotros es MEP.pe 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 es las herramientas lo voy a repetir es MEP M de mamá en el enano P de perro MEP.pe es las herramientas y ahí tienen más de 50 manuales que hemos puesto justamente para que ustedes puedan descargar y trabajar una página en Wix una página en Blogger una página en Shopify una página en WordPress si así lo desean también para todos los miembros de PQS mi empresa propia les ofrece consulta gratis nos pueden escribir a info de información arroba MEP.pe y ponen como título miembro de PQS suscriptor de MEP PQS seguidor de PQS y nos pueden poner las preguntas que ustedes deseen con referente a su proyecto web y con mucho gusto sin costo les vamos a responder nosotros damos cursos justamente para páginas para gente que quiere hacer negocio de curso electrónico tenemos también clases particulares todo eso ustedes lo pueden encontrar justamente en MEP.pe pero antes de terminar porque creo que me quedan todavía dos minutos voy a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos que trabajar en el tema de comercio electrónico se trabajan cuatro etapas la parte número uno es crear la página web si quiero una página sencilla la trabajo con Blogger si quiero algo más simpático lo puedo hacer con Wix o con Webly si quiero hacer algo mucho más elaborado de repente un e-commerce con Shopify o en este caso una plataforma con WordPress la parte uno es la creación de la página web la parte dos es cómo hacemos que la gente entre conozca mi página web entonces tenemos dos caminos que no son excluyentes podemos trabajar con Google con posicionamiento SEO justamente creando artículos nuevos productos para que la gente me conozca y Google solito me ponga arriba en los buscadores pero a la par puedo invertir en Facebook Publicidad o Google AdWords una vez que hacemos el tema de la publicidad la gente llega a nuestra página de repente quiero que la gente me compre mis productos directamente en la página web entonces tengo que tener una plataforma de pagos si queremos que la gente nos pague con tarjeta de crédito podemos utilizar el servicio de Paypal o Paypal como lo llaman ustedes Paypal.com el cual te suscribes por eso una tarjeta de crédito y puede ser que la gente te pague con Visa Mastercard o American Express si quieres que la gente te pague con transferencias bancarias hay alternativas como SafetyPaid o Pago Efectivo que son servicios locales que tienen la alternativa que sea crédito sea pagos con tarjeta de débito o en realidad lo que usualmente se trabaja en el Perú es pago con entrega contrata sus servicios de POS de una empresa como Visa o Mastercard para que vas con los productos entregas al cliente te pagan efectivo o pueden pagar a través de una tarjeta de crédito una vez que tenemos las formas de pago la cuarta es la forma de envío si vamos a enviar productos al exterior podemos usar servicios como Serpos que se exporta fácil DHL o FedEx y si vamos a hacer servicios locales podemos hacer servicios como Viva de Ocurrir hay otras empresas que les puedo mandar si nos escriben un correo a info.me.p en las cuales ustedes pueden llamar que son empresas como Taxis que inmediatamente envían el producto a su cliente les cobran 7, 8 soles es una manera muy eficiente para que el mismo día inclusive puedas entregar la mercadería a tus clientes bien mi nombre es Erwin Escalante soy fundador de mi empresa propia y les cuento a todos haber participado en este video chat con PQS muchas gracias